No me diga, no me diga Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí la conocí, y me deslumbró Y ya nunca más, la pude dejar Esta situación, no va para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirnos, temo perderlas Pero mi vida, es un infierno Hoy doble vida, estoy viniendo Y en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, vivo corriendo Vivo corriendo, sobresaltado Con una, extraño a la otra ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz No puedo comprender cuál es el por qué me tratas así Hoy tus besos me atrapan, luego me seduzas con tu gran pasión Mas al siguiente encuentro todo ya parece que se termina Y quedo confundido sin saber quién eres Dime la verdad, dime la verdad ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¡Sigue bailando! ¿Con quién? ¡Con los medinas! Dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Hoy como un torbellino me pide si entrega toda tu pasión Yo quisiera que nunca este hermoso momento puedas acabar Más temo que la magia y todo lo bello que vivimos hoy Hoy todo fue malice y solo tenía penas en mi corazón En mi corazón ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz